Gracias por estar viendo esta serie de Mujer de Valor en las Escrituras En nuestro episodio anterior aprendimos de Lidia la mujer de valor que era diligente en sus negocios con la pastora Rosy Alejandra Bravo Si aún no lo has visto te invitamos a que lo busques en el canal de YouTube de EMC Shalom Internacional Selecciona la opción de listas y podrás disfrutar de todos los episodios de nuestra serie Mujer de Valor en las Escrituras El día de hoy aprenderemos de Loida mujer cuyo nombre significa agradable o deseable con la pastora Juliet Graciano de EMC Shalom Bucaramanga Shalom Shalom mis amadas El día de hoy nos encontramos nuevamente en este episodio de Mujer de Valor en las Escrituras vamos a compartir pantalla y vamos a conocer de esta mujer de valor conocida como Loida Loida significa agradable o deseable Y en la Torá lo encontramos como referencia bíblica en 2 Timoteo 1.5 dice Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y tu madre Eunice y estoy seguro esto lo dice el rap Shaul y estoy seguro de que en ti también por lo cual te aconsejo que avives el juego del don de Elohim que está en ti por la imposición de mis manos vemos como Loida que es la abuela de Timoteo cumple la importante tarea de instruirlo en la Torá tal como dice en Proverbios 22.6 instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él y nos deja ver como ellas desempeñan una educación eficaz que es el llamado que tenemos mis amadas más aún en este tiempo donde tenemos rodeados tenemos perseguidos a nuestros hijos a través de las redes sociales a través de todos estos medios de la televisión de programas que están persiguiendo a nuestros hijos para dañar sus mentes desde nuestra casa en esa educación que nosotras le podemos dar a nuestros hijos y en este caso nos ilustra a esta preciosa mujer Loida no era la mamá Eunice era su mamá pero Loida como esa abuela acompaña a este hombre del eterno Timoteo y desde la niñez es instruido en las sagradas escrituras vamos a conocer un poco más dice el apóstol Pablo exhortó a Timoteo del siguiente modo persiste tú en lo que aprendiste y fuiste persuadido a creer sabiendo de qué personas las aprendiste y que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras que pueden hacerte sabio para la salvación mediante la fe que es en el Mashiach Yeshua eso lo encontramos en segunda de Timoteo 3.14 y 15 dice sabiendo de qué personas las aprendiste y esto nos enseña mis amadas de la importancia que nosotros tenemos en nuestro hogar porque a veces queremos enseñar a veces queremos instruir a nuestros hijos pero a través del ejemplo ellos están viendo otro patrón a seguir entonces es importante que haya coherencia de lo que nuestro amado pastor Diego habla mucho de la coherencia de la congruencia que nosotros debemos tener en lo que decimos y hacemos y mucho más esa importancia que nosotros tenemos en la enseñanza de nuestros hijos dice una frase tus hechos son tan fuertes que no me dejan escuchar tus palabras creo yo que en estas palabras que el apóstol Pablo le dice a Timoteo deja ver del gran ejemplo que fue su abuela y su madre para él y de la importancia que tuvieron en en la en la educación que tuvo Timoteo seguramente se necesitó mucho tiempo y empeño para hacer que arraigara tal firme convicción en el corazón de Timoteo ayudarle a razonar basándose en la palabra de Elohim y tener fe en ella se requirió de tiempo y empeño al parecer tanto Eunice como Loida se aplicaron con empeño a enseñar a Timoteo las escrituras y la recompensa que obtuvieron fue grande Pablo escribió sobre Timoteo recuerdo la fe que hay en ti sin hipocresía alguna y que moró primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice pero la cual estoy seguro también se halla en ti vemos que nuevamente Rabshavul le recuerda a Timoteo de la importancia que tuvo su abuela Loida y su madre Eunice en esta educación y que él debía recordar eso que se le había enseñado desde la niñez como fue instruido en las sagradas escrituras de aquí podemos ver el papel tan fundamental que desempeñaron Eunice y Loida Loida la mujer que hoy estamos conociendo la abuela de Timoteo las palabras de Pablo sobre la fe de Loida Eunice y Timoteo indican que por lo general la enseñanza bíblica que a temprana edad imparten en el hogar los padres e incluso los abuelos en este caso Loida es de importancia capital para determinar las perspectivas espirituales de los jóvenes es importante esa educación desde casa recuerdo mucho que cuando había una mala conducta de pronto en el grupo de jóvenes de niños en mi época que a veces hacíamos el tintín corre-corre y decían parece que nunca pasó por una escuela pero eso está errado porque no es la escuela quien debe educar a nuestros hijos no es la sociedad quien tiene esa labor esa hermosa labor de educar a nuestros hijos ni siquiera es en la Keilah donde nos reunimos quien tiene la responsabilidad de educar a nuestros hijos somos nosotros desde casa son esas abuelas que si no tienen a unos hijos que están andando en obediencia y usted tiene la oportunidad de llevar a su nieto a la Keilah en nuestra Keilah tenemos muchas abuelas que Shabbat tras Shabbat llevan a sus nietos abuelas y abuelos que llevan a sus nietos a la Keilah y estos niños van teniendo un avance se les va viendo ese cambio y ellos están desempeñando una tarea muy importante en aquellos niños que no tienen a unos padres que los instruyen en Torah pero no importa la abuela así como la abuela Loida va a ponerse en esa bella tarea de instruir a sus nietos en lo que el padre nos llama instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él y eso sí que lo estamos viendo como un gran ejemplo en la vida de Timoteo quiero contarles un corto testimonio de vida por la gracia del eterno porque sé que todo lo que sucede a nuestro alrededor todo como se desarrolla desde nuestra infancia es por voluntad del padre porque él tiene un propósito con nosotros mi madre nos dejó a mi hermana y a mí al cuidado de mi abuela desde mesecitos y yo le doy gracias al eterno porque mi abuela siempre fue una mujer que anduvo sigue andando en obediencia no ha llegado al conocimiento de la Torah pero ella es una mujer que es estricta con las cosas del padre que es dedicada y eso fue lo que yo aprendí de mi abuela yo recuerdo mucho que en mi infancia mi abuela nos llevaba siempre a la iglesia y en ese tiempo recordando nosotros nos reuníamos los sábados nos reuníamos los sábados en la iglesia para ese servicio y recuerdo que teníamos un trayecto de más o menos dos tres horas de caminar para llegar al lugar para llegar a la iglesia y nosotros anhelábamos ese sábado lo anhelábamos de llegar de reunirnos de hacerle de reunirnos con los hermanos no nos importaba tener que caminar no nos importaba el sol no nos importaba en la tarde salir de pronto bajo la lluvia y tener que caminar nosotros nosotras éramos enamoradas del padre y fuimos educados bajo esa dirección de la Torah y puedo decirlo que por la voluntad del padre yo estuve guardada todo ese tiempo por esa mujer sabia que fue mi abuela que nos instruyó desde niñas que nos enseñó la palabra del eterno así que mis amadas así como tomé esta imagen dice conviértete en una mujer sabia edifica tu casa en el amor de Adonai que podamos edificar esas abuelas que puedan edificar en sus casas a esos nietos en amor en obediencia a la Torah que no importa que no haya un padre porque en este caso no es mencionado el padre había un padre ausente pero había una madre y una abuela que instruyeron a Timoteo y Timoteo no fue cualquier persona Timoteo fue el discípulo de Pablo fue el hijo espiritual líder misionero fue líder en Éfeso y tenía unas características especiales tenía una fe auténtica una obediencia constante un servicio humilde de sana doctrina y de convicción valiente este fue el hombre que dedicó que se dedicaron a estas dos mujeres Loida y su madre se dedicaron a instruirlo en la obediencia a la Torah así que mis amadas esa es la invitación el día de hoy muchas gracias por haberse conectado a este tiempo y poder recordar mis amadas que siempre siempre tendremos la oportunidad de guiar en obediencia en rectitud a nuestros hijos y no dejar la educación de nuestros hijos en manos del sistema sino que nosotros podamos acompañar esa educación de nuestros hijos todo el tiempo porque siempre están siendo atacados pero nosotros poderles explicar a través de las escrituras cómo es que debe andar un hijo del eterno cómo es la forma correcta porque siempre están viendo cosas adversas en el mundo pero que ellos vean a través de las escrituras y de esa educación en amor que es lo correcto y que amen al eterno así como fue instruido Timoteo por su abuela Loida muchas gracias mis amadas que el eterno les bendiga y que podamos aplicar esta hermosa enseñanza el día de hoy como mujer de valor en las escrituras Shalom Shalom vamos a evaluar lo que hemos aprendido le motivamos a que realice con nosotros este pequeño quiz primera pregunta Loida su nombre significa A desagradable y deseable B abuela de Timoteo C amada de su padre D agradable o deseable la respuesta correcta es D agradable o deseable segunda pregunta Loida era la madre de A Timoteo B Rab Shaul C Tito D ninguna de las anteriores la respuesta correcta es D ninguna de las anteriores tercera pregunta Rab Shaul Pablo le recuerda a Timoteo la fe sin hipocresía de su abuela Loida verdadero o falso la respuesta correcta es verdadero cuarta pregunta Loida fue una abuela que instruyó a su nieto en las escrituras verdadero o falso la respuesta correcta es verdadero la respuesta la respuesta correcta loida estuvo en contra de su hija Eunice porque Eunice no le enseñaba a Timoteo las escrituras verdadero o falso la respuesta la respuesta correcta es falso te invitamos a que no te pierdas ningún episodio de nuestra serie mujer de valor en las escrituras en nuestro próximo episodio tendremos un collage por la letra L aprenderemos de Linda y Loruama con la pastora Ana Cedillo de EMS Shalom Orlando y Loruama y Loruama de la